hola hoy es lunes 12 de marzo y vamos a juventud 2000 creo que nunca las he llevado así que van a conocer chicas llegamos ya llegamos aquí pues es un parque y como centro recreativo o de deportes tiene gimnasio tiene albercas no sabemos si tenía juegos para la niña pero si tienes así que pues esperemos le guste sino para que corra aunque sea y y y y Gracias por ver el video. Tenía muchísimo tiempo sin venir yo, así que ya la verdad no sabía ni cómo estaba, pero creo que está bastante cuidado. ¿Cuánto cobraron la entrada, César? Los grandes nada más. Les voy a poner por aquí el costo de la entrada. Los adultos son $7 pesos y Michelle, por ejemplo, menor de 3 años, creo, no pagan. Así que, pues, está muy, muy padre. No, eso es para discapacitados. Ah, por mantenimiento. Allá, ¡ay, mira! ¿De qué lado? Y bueno, como ven, también hay aquí para hacer fiestas. Puedes venir a hacer como que tu carnita asada. Y, pues, sobre todo, venía que los changos se... ¡Ay, no manches! Hay un chorro de juegos. Allá también hay. Mira. Allá hay juegos. De aquel lado también había. Creo que esta zona es para discapacitados, no estoy segura. Y, pues, aquí. Ah, pero está roto de la... Allá también hay. Mira, vamos allá. Allá hay más. Allá hay más. Allá hay más. Oh, 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 oh I'm a simple man Don't wanna complicate you Complicate you Complicate you ¡Suscríbete! 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 ¡Aviéntate! 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 ¡Eso! Del aire ABS¡ y como siempre los papás terminamos más cansados vean la traía mi esposo corriendo el maridín sin rostro a fuerza, a fuerza está saliendo aquí, ni modo chicas pero bueno, para las que son de aquí de Mexicali es muy buena opción como les digo para cuando no está haciendo así como que mucho calor, así como ahorita que está haciendo calorcito pero todavía está a gusto, está muy muy padre igual y como les digo se pueden venir a hacer como tipo carnes asadas familiares y eso quiero aclarar chicas que a mí ningún lugar me ha pagado nunca por promocionarlo ni nada simplemente yo, pues como soy mamá de una niña de dos años que tiene mucha energía siempre ando viendo a dónde llevarla, por eso luego les recomiendo lugares y eso pero nunca es por algo a cambio, aunque si alguna empresa me quiere dar algo a cambio, pues bienvenido y bueno, ahí está el de Shanguilla ay no chicas, de verdad que estos momentos no los cambio por nada vean a la pulga como corre y le dice a su papá, córrele para que te canses más rápido y bueno, hasta aquí voy a grabar porque ya vamos a hacer cuidado, ya vamos a hacer labor de convencimiento para irnos y como no va a querer irse, pues vamos a batallar vente por acá así que las vemos en la casa chicas, hace ratito ya que estamos en la casa yo ya me bañé porque andaba súper pues súper sudada, llena de tierra y les voy a enseñar la comida mi esposo se ve en todas las deliciosas hamburguesas y Elena está dormida desde que llegamos cayó rendida y por aquí están las hamburguesitas, vean y Chile, California vale, mi esposo se ve más bueno no, 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 no no, no, no